En el presente Consejo de Seguridad, se realizó el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública el pasado 12 de diciembre en el corregimiento de Minca de Santa Marta. Conforme al anterior, se mantiene y reitera el ofrecimiento de una recompensa de hasta 100 millones de pesos a los ciudadanos que suministren información que conduzca a la captura de los delincuentes más buscados del Clan del Golfo, los Pachenca y la Silla, quienes son los principales homicidas y narcotraficantes de esta región. Estos bandidos serán capturados con el apoyo de la ciudadanía a las autoridades. Queremos insistirle a la ciudadanía en la importancia de su colaboración. Queremos insistirle a la ciudadanía en que toda información que conduzca a la captura de estos delincuentes servirá para mejorar las condiciones de seguridad de todos los habitantes del departamento. La Policía Nacional y el Ejército Nacional continuarán con el despliegue de la Operación Odín para dar con la captura de estos criminales y afectar el delito del narcotráfico. La Fiscalía Seccional apoyará esta actividad operacional con el desarrollo de los procesos de investigación y judicialización. Adicionalmente, la Dirección General de la Policía Nacional designó al Brigadier General Jesús Alejandro Barrera, Director de Carabineros y Seguridad Rural, para liderar los procesos operacionales que se adelantan contra el narcotráfico y el crimen organizado en el marco de la Operación Odín. Por otra parte, la Dirección Seccional de Fiscalías creó un grupo especial de investigación conformado por dos fiscales especializados, la SIJIN de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación, con el propósito de combatir el fenómeno del homicidio en la Ciudad de Santa Marta. Asimismo, la Policía Nacional ejecutará 50 operaciones contra el crimen organizado en Santa Marta durante el año 2021. Se informarán los resultados de estas operaciones a la Comunidad Samaria. La Armada de Colombia dispuso el fortalecimiento de la Estación de Guardacostas, mediante la asignación de dos botes interceptores de alta velocidad para un total de cinco embarcaciones, con el fin de combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad marítima de Santa Marta. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Gobernación y la Alcaldía de Santa Marta, continuarán brindando seguridad a los pobladores y turistas de Santa Marta, conforme al cumplimiento del Plan Navidad Segura. Igualmente, están en desarrollo los planes anti-extorsión de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la ciudad y la zona rural. Esta actividad es orientada y liderada por el director anti-secuestro y anti-extorsión de la Policía Nacional. La Policía Nacional continuará y fortalecerá los controles para el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Distrito de Santa Marta, relacionadas con la restricción del parrillero hombre, la prohibición de cierres de calles y callejones, el control a celebraciones clandestinas, el cumplimiento de la ley seca y la venta y uso de pólvora. La Policía Nacional, con el Ejército Nacional, realizarán las verificaciones sobre afectaciones y denuncias ciudadanas por el delito de abigeato en los municipios de Chivolo, Plato y Tenerife, en el Departamento del Magdalena. La Gobernación del Departamento realizará la entrega de 23 nuevos vehículos para fortalecer la movilidad de la Fuerza Pública. Asimismo, avanzarán el proyecto de construcción de la estación de policía del municipio de Zona Bananera. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional realizarán el acompañamiento de este importante proyecto. Finalmente, se realizará la solicitud al Ministerio de Justicia sobre las observaciones realizadas por las autoridades departamentales respecto de la instalación de una mesa técnica de verificación para revisar la efectividad de las medidas de aseguramiento de personas capturadas por el delito de homicidio y así evitar el fenómeno de reincidencia y el vencimiento de términos. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad y los compromisos que se adquieren. Estamos a sus órdenes. Gracias, hombre. Feliz año. Feliz año, señor. ¿Usted fatiza en que 100 millones de pesos por los integrantes de las ganas criminales, pero sobre quién pesan los datos? ¿Cuál es el cabecilla? ¿De cada uno? Están, están en la lista de los más buscados y se trata en unos casos de información que conduzca a la identificación y en otros casos de información que conduzca a la captura. Los casos son diversos y por eso se ofrece ese tipo de recompensa, suficientemente atractiva además para que la ciudadanía se atreva a entregar la información de manera segura. Aquí están los carteles. Para su identificación e individualización por su participación en los delitos de homicidio, extorsión y concierto para delinquir, alias Cholo, alias Muñeca, alias Arturo Rivas, alias Rómulo, alias Arcángel y alias Boliviano. Y aquí están los más buscados por la Policía Metropolitana de Santa Marta. Antony José López Anaya, John Yassi Copete Betancur, Marfe Viloria Pérez, José Luis Pérez, alias Cholo, alias Farido Maicol, alias Javier, alias La Puerca y alias Nacho Opana. Como les digo, información que conduzca a la identificación e información que conduzca a la captura. Buenas noches, feliz año, hombre. ¿Se han analizado todas las medidas de seguridad para el departamento del Magdalena en relación con ese caso concreto? Yo le pediría al señor director de Seguridad Ciudadana que la responda. Muy buenos días, buenas tardes. Respecto a la pregunta, primero que todo, si el ciudadano regresa al país y no tiene ninguna orden judicial vigente, podría quedar cumpliendo la actividad como cualquier colombiano. Pero si reincide en cualquier delito que permanentemente está realizando y controlando por parte de la fuerza pública, como también por parte de la Fiscalía General de la Nación, se procedería a iniciar nuevamente su judicialización. Pero insisto, si retorna y no tiene ningún requerimiento o orden judicial vigente, podría continuar con las actividades absolutamente normales. Si tiene una autoridad, si tiene una orden judicial, inmediatamente quedaría a disposición de quien lo requiere. ¿Quién o no tiene una orden judicial? Eso ya es netamente reserva a la Fiscalía General de la Nación que hace las coordinaciones con las autoridades competentes. Buenas noches, feliz año. Gracias, señor presidente. Ministro, lo que ha ocurrido en el año en Colombia, han estudiado líderes sindicales, los centros, líderes sociales, ¿cómo van a tener que ir a la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué proceso hay para eso? No, las medidas de protección son muy amplias para líderes sociales. La UNP destina un presupuesto altísimo para muchos líderes sociales. Ha otorgado además medidas de protección duras para muchos de ellos, y de manera que todo lo que tiene que ver con protección continuará suministrándolo al Estado según las condiciones de cada quien. De otro lado, hemos señalado en relación con masacres o homicidios colectivos que el telón de fondo es el narcotráfico. De manera que todo lo que tenga que ver con lucha contra el narcotráfico, todo lo que tenga que ver con erradicación, todo lo que tenga que ver con interdicción, todo lo que tenga que ver con incautación, todo lo que tenga que ver con captura de narcotraficantes, todo lo que tenga que ver con destrucción de laboratorios, apunta a eso. Apunta a mejorar las condiciones que permitan quitarle a los narcotraficantes los recursos con los cuales financian las organizaciones que sirven para masacrar y asesinar líderes sociales.